Vamos Colombia Que se tengan en la vida dos flores distintas Naciones del señor del todopoderoso Mujer o madre que se aprecia con amor En los jardines más preciosos de la vida Pero en el mundo el hombre tiene escogido Entre las flores la que gusta mejor Yo por ejemplo agarro la madre flor La más bonita y por ella tengo la vida Así Mujer o madre las flores se marchitan En los jardines del hogar y lo más bello Mujer o madre las flores que se marchitan En los jardines del hogar y lo más bello Pero cuando mi Dios la necesita Tiene por ella para adornar su reino Pero cuando mi Dios la necesita Tiene por ella para adornar su reino Mujer o madre los flores distintas caballeros ¡A para la vida! ¡A para la vida! Gracias por ver el video.